¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¡Yo sabía que era KO! ¡Sabía que era KO! ¡No! ¡No! KO, puedes ser nivel 100. Puedes tener mucho poder, pero no tienes entrenamiento. Bueno, al menos es 0.1. Se levantó. ¡Soy punto uno! ¡Soy punto uno! ¡Soy punto uno! ¡Soy punto uno! ¡Ay, Dios! ¡Solo faltan 99.9 puntos más! ¿Le decimos que los niveles de poder no significan nada? No, está feliz. ¡Qué hijos de su madre! Pero en fin, hasta aquí la versión. Espero que les haya gustado. Si quieren más direcciones de KO, solo tienen que dejar sus likes y yo haré más direcciones. Así que nada. ¡Sígueme todas las veces! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video